Vale, ¿dónde está Ganabe? ¿Dónde está Ganabe? Estoy aquí Sí, es que... Tengo yo 50, descuido No, 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 voy a bajar para curarme aquí Abduo a alguien, Ganabe Se llevaba uno volando Incluso a un compañero igual, no te fijes Sí, entiendo, entiendo que es eso Yo me estoy curando y voy hacia vuestro lado Vale, yo controlo, pero... Es como si no controles ¿Cuántos te damos? Por aquí me he marcado una nave O sea, que hay alguien haciendo... Dejo aquí 4.000 Yo ya tengo Se tomó un 50, casi Ah, pero aquí hay un hidro Seguramente En hidro... Oh, solo queda una esquinita de nada Quedamos 8, 3 equipos Vale ¿Y qué...? Queda dentro este set, no, ¿verdad? Uh... Me disparan con un riel ¿De dónde? Buenas preguntas De aquí No hay nadie 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 Está por aquí Tiene caseto Tiene escudo, donde hay la nave Tiene escudo, donde hay la nave Fuentes de este árbol Ostras ¿No tengo yo aquí? Te doy, te doy. Te cae a sus ETAs. Está con Margus. Te lo cargaste. No, joder. No, no lo tengo yo aquí. Está buena puta. Y al darle con la nave lo mandaste para detrás de mí. Ah, se está curando, mira. Sí. Está por encima de Susu. Mamá. Ostras, ¿qué lleva? ¿Por qué estoy hispando? No, no, no. A tu equipo. Yo estoy hispando a tu equipo. Ostras, perdón. Ah, no tengo delante. Ahí. No, no tengo delante. No. No, no tengo delante. No. ¡Eres tú, leee! ¡No! ¡Joder! ¡Estoy intentando cargarle a otra nave! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, llora! ¡Joder! ¡Estáis todos muertos, ¿no? ¡No! ¡No, no! ¡Yos! ¿Qué traes aquí? Ya, pues me tengo que cargarle de la nave ¡No me enfades a mí! ¡No me enfades a mí! ¡No hay, no! Sí, también es verdad Pero bueno, este río no me sigue, vamos ¡Están aquí! ¡Qué tío! ¡No se ha dicho que no! ¡Un petr millón! ¡Un petr millón! ¡Nos muertos! 3, 2, 3, 4... Quedan 3 contra ti Solo debe quedar eso 3, 2, 3 Están quedando 2 ahí delante No, uno solo El otro está tumbado En serio Venga Tú tienes a usted Cuidao... No Voy a perder yo Ramos Ay No, no, no Esa última había que ganar Siempre Voy